¡Ey! ¡Así, chavalería! Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Liverpool Y vamos a continuar, estamos en el mercado todavía En el anterior episodio comenzamos la segunda temporada Y nada, pues hicimos dos fichajes, Messi y Kimmich Básicamente, ¿vale? Son los dos fichajes que hemos hecho en este comienzo de temporada Y bueno, pues queda hoy el mercado, ¿vale? Hay que cerrarlo No creo que lo terminemos hoy, lo terminaremos seguramente en el siguiente episodio Pero hoy seguiremos avanzando, veremos si conseguimos alguna venta Y si podemos seguir mejorando nuestro equipo Este es el once que se nos queda con Alisson, Kimmich, Van Dijk, Eskerenia, Robertson Fabinho, Berratti, Eriksen, Arriba, Salah, Messi y Cristiano Messi y Cristiano juntos en un equipo que no lo pudimos hacer en el Madrid Si lo hacemos ahora en el Liverpool Y el equipo suplente es este Unain Simón en portería Alexander-Arnold, Joe Gómez, Matip, Chilwell, Medio, Paracteta, James y Kone, Arriba, Sakiri, Manjukic y Bamba Con todo esto, vamos al primer partido de la temporada oficial Es contra Everton y es la Community Shield Así que sin más, rueda de prensa Y a por el partido ahora A ver qué quieren ¿Qué esperas el encuentro? Pues qué voy a esperar Llegaremos, ¿no? Haremos lo posible para ganar, evidentemente Últimamente Firmino está demostrando que está en buena forma ¿No podremos seguir disfrutando de él hoy? Claro, es que Firmino, con la llegada de Messi, evidentemente puede ser suplente Rota la de equipos clave, voy a decir Aunque Firmino tiene una oferta ahí de Juventus E intentaremos que salga en este episodio ¿Comprarás algún jugador antes de que haga... Antes de que acabe el periodo de desvistajes? Sí, nos hace falta más potencia Sí, voy a decir eso porque es verdad Creo que podemos seguir mejorando este equipo Aunque ya fuimos bastante buenos la temporada pasada Pero creo que este equipo tiene que ir todavía a más Vamos al partido, Merseyside Derby En la Community Shield Ahí vemos a Iwobi, vemos a Bandai por otro lado Jugamos en Wembley esta Community Shield Y vamos a por el primer partido y el primer título oficial de la temporada Aquí estamos en Wembley Para enfrentarnos al Everton Derby de Merseyside FI Community Shield Supercopa inglesa básicamente Primer partido y primer título oficial de la temporada Vamos a por ello ¡Oh! ¡Qué entrado! ¡Qué entrado, tío! Pensaba que iba fuera ese tiro de salá Que tremendo, ¿no? Tremendo, la primera que pilla, arrastradita Y... con calidad al palo largo Bueno ¡Ojo! El balón muerto que ha quedado y es Messi Es Messi el que marca su primer gol oficial Messi que ha empezado a tope, ¿no? Marcó los dos partidos de pretemporada que jugó Eh... bueno, creo que dos jugó tres, da igual Eh... marca ahora este partido de la Community Shield Está empezando a tope ¡Qué bien, Messi! ¡Qué bien, Messi, tío! ¡Madre mía! Me acuerdo que están liando a los zurdos hoy 0-3 Doblete de Messi Mano, mano de Eriksen Digo Mano, mano de Eriksen que no falla 0-4 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Claro que sí, tío! ¡Qué golazo! Cristiano con el centro de Rabona y Messi Dentro del área No falla 0-5 Hattrick de Leo Messi Y primera parte Espectacular, tío La mejor primera parte en muchísimo tiempo, tío Pero en ninguna serie Increíble, tío Increíble el partido que estamos haciendo Increíble exhibición de Messi Centro ahora brutal también De Cristiano Ronaldo ahí De Rabona, tío Eh... Es que no sé No recuerdo un partido tan contundente Se hacía bastante tiempo, eh Eh... Es increíble Y además contra un equipo que es el Everton, ¿vale? Que no es un equipo recién ascendido de segunda Y nada de eso No, no Es el Everton, ¿sabes? Es un equipo que en principio te ve Luchar por posiciones europeas Y que de hecho está aquí Porque ha ganado la Copa Increíble, tío Seis Pues a la media vuelta, como sea Y Ericsson que mete el séptimo Hattrick de Ericsson, tío ¡Falta lo a Cristiano! ¡Falta lo a Cristiano! Y ya son ocho Os juro que está todo Como siempre Está todo como siempre Pero, no sé El Everton Pues está siendo un coladero Y estamos arrasando con ellos ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Firmino! ¡Uy, Firmino! ¡Uy, Firmino! No, no Es que al final la ha metido Es que al final la ha metido ¡Nueve! Tenemos la última Tiempo de descuento Diez goles al Everton Pero a mí fuera salvado No ha estado mal Messi Messi ha dado una exhibición brutal Messi ha dado una exhibición brutal Berratti ha filtrado unos pases brutales Eriksen también llegando desde atrás Ha marcado tres Increíble, ¿no? Cristiano también haciendo mucho daño por banda Salah Partido muy bueno Partido muy bueno Y Firmino, bueno Firmino ha salido desde el banquillo Y ha metido dos, ¿no? ¿Qué más hay que decir de Firmino y del partido? 15 veces he dicho yo 16 han sido Hombre, el partido para Eriksen Me extraña que no sea para Messi Los dos con 10 de valoración Tanto Messi como Eriksen Tres goles cada uno Y en asistencia Messi dos, ¿eh? Messi tres goles y dos asistencias Es brutal Es que ha sido un partido tremendo Ha sido un partido tremendo Y nada, pues 10 a la Leverton Pues 10 a la Leverton ¿Qué quieres decir? Yo no tengo ninguna necesidad De engañaros con el resultado Ni con la dificultad Ni con nada He jugado la dificultad de siempre De hecho Se ha visto Y yo no No puedo pegar un corte Es que le doy a jugar partidos Es que ¿Cómo pego un corte ahí? Si no he guardado la partida antes Es imposible Vale, que mucha gente dice Que corto, no sé qué Es que ya me habéis visto También jugando en directo Que gano los partidos También por goleada Este ha sido 10 Esto ha sido una locura Esto es algo muy excepcional Desde que salió el FIFA Hace ya tres meses Lo hemos conseguido una vez En este partido Y no creo que se vuelva a repetir La verdad Ha sido una locura Es que claro Con el equipo titular Normalmente no jugamos Esto es así, ¿vale? Con el equipo titular No sabemos jugar Siempre que jugamos Suele tocar con los suplentes ¿No? Porque es un partido Fuera de casa Para hacer rotaciones y tal Y siempre solemos jugar Con los suplentes Y ahora hemos jugado Con los titulares No era uno de los equipos top Aunque debería haber hecho más El Everton Y ha pasado esto Es lo que hay ¿Cómo he logrado una victoria Tan contundente? Pues somos un gran equipo No sé qué quieres que te diga Así que no lo sé ni yo Un hat-trick No sé de todos los días ¿Qué opinas de la actuación de Messi? Messi que además estaba debutando Estaba debutando en partido oficial Ha hecho un hat-trick Ha hecho un partidazo Es que Mirad cómo tiene la felicidad Messi Es que no puede subir más Una victoria cómoda Con los 10 goles en Liverpool ¿Crees que el desenlace Pudo haber sido diferente? Vamos a ver ¿Cómo va a ser diferente? Que hemos ganado por 10 goles No por uno Ni por dos Que hemos ganado por 10 goles Mira, déjame Vamos a centrarnos En el siguiente partido Y vamos a olvidarnos de este Muy bien No sé qué está No sé qué quiere conseguir Este periodista Preguntando ¿Podría haber sido diferente? ¿Cómo va a ser diferente? Un 10-0 A ver Que podría haber sido 7 Podría haber sido 8 Había sido una goleada Brutal igualmente Me he decepcionado mucho No jugar Mira, sigue forzando A Mandzukic no lo he puesto Porque pues está Firmino Si no, pues habría sacado a Mandzukic Pero tenía Firmino en el banquillo Pues Firmino Juegadores para entrenar Vale, hay que poner aquí a uno Hay que poner aquí a uno A ver, un momento Voy a mirar quién está entrenando Grugic Grugic está entrenando Wilson lo vamos a vender Melem casi que también Lo vamos a vender Pero vamos a entrenar Venga, Maroni Maroni está entrenando No, pues Maroni Pues Maroni A entrenar Maroni ¿Dónde lo tenemos? Aquí Y Melem Melem no No lo tengo transferible, tío Tengo que mirarlo ahora Eso, eh Y aquí A Maroni lo vamos a poner este Porque el otro lo tiene ya Bastante entrenado Melem no sé si lo tengo transferible Pero lo voy a mirar ahora Porque tiene ya 22 años 83 Ese potencial Está para venderlo Está para venderlo Para que nos vamos a engañar A Kocha lo vamos a entrenar Creo que Kocha sí que tiene un buen potencial De hecho tiene potencial de todo en la joven promesa Este jugador Puede ser bastante importante este En un futuro Vale, y ahora A Melem lo voy a mirar Porque no sé si lo tengo cedible Transferible Y quizás se podría vender Menudo plantilla A ver, Melem, Melem, Melem Dorsal 31 Efectivamente está transferible Pues no sé por qué lo tenía entrenando Vale Vamos a continuar Y vamos a ver Qué se cuenta aquí el juego, ¿no? Tenemos el primer partido ya ahí De Premier League Es contra el Fulham También teníamos las ofertas De Firmino De Berratti Bradley Brown Que se ha accedido al Norwich Y oferta por Seiji Ojo 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 con ojo, eh Dos Dos y medio Dos y medio Dos, dos y medio Y por Berratti Ojo que el Bayern Está dispuesto a pagar 140 millones Por un jugador que tiene 135 de cláusula Ojo que se la colamos al Bayern, eh Ojo que se la colamos al Bayern Con Berratti Berratti que Berratti que ha dado una exhibición En el centro del campo En este partido contra el Everton, eh Pero es un jugador que Ya comentamos en el directo Tiene 88 de media Y hay un jugador, por ejemplo Como Kevin De Bruyne Que tiene 91 Es así Eso sí Es que no hay más De acuerdo Para la venta Hemos guardado O he guardado Porque Voy a intentar sacar un poco más A ver Si han pagado 140 de primeras ¿Por qué no 150? ¿Por qué no 150? Y más después En la exhibición Es que la exhibición Suma 10 millones mínimo Ya empezamos con los bugs Ya empezamos con los bugs De que le piden más Y te ofrece menos Ah, vale No, no te ofrece menos Te ofrece lo mismo Vale, 145 Venga, 5 millones extra Para el partido De azo contra el Everton No ha colado Para eso guardo la partida Para evitar que se líe Ahora podemos salir Entrar de nuevo Y aceptar los 140 Que es una oferta muy buena Vale, pues me marco Berratti Que va a salir ¿Esto qué es, tío? ¿Crees que a mí me importaba Ahora mismo esto? Se ha aumentado la efectividad De los tiros realizados A 15 con 24 metros O menos del objetivo Vale, muy bien Muy bien Mecánicas del juego A ver, puedo aceptar, eh Pero Vamos a echarlo en un ojo Ya que estamos, ¿no? Food Food no me interesa No me interesa No me interesa Modo carrera Hay algo de... Ah, mira Modo carrera La corrupción visual Que se producía Al abrir la lista de acciones En el menú principal De la plantilla Al salir de la escena De negociación de contrato En algunas situaciones Pues no se viene Me está hablando Han arreglado algo Es que no sé lo que es La corrupción visual Que se producía Al abrir la lista de acciones En el menú principal De la plantilla Al salir de la escena De negociación de contrato En algunas situaciones Sinceramente No os voy a engañar No tengo ni idea De qué está hablando Podría haber arreglado Eso de que cuando te metes Al centro de traspasos Hay veces que Se te queda un jugador Ahí de fondo A eso creo que no se A eso no se está refiriendo Pero eso lo podría arreglar La verdad Podría arreglar Ese jugador Que se queda ahí Muchas veces Pero no lo van a hacer No lo van a hacer Ese ya tío Ese ya es por Mucho que han arreglado Esto de la corrupción visual Que no sé ni lo que han arreglado Han arreglado Algo que no sabía Ni que existía Bueno Berratti 140 Me costó Me costó 70 Es decir Lo estoy vendiendo Por el doble Lo estoy vendiendo Por el doble De lo que me costó Hace solo una temporada Ojo Ojo lo de Marco Berratti Porque Porque es brutal Opciones para sustituir A Marco Berratti Las tenemos aquí En el centro de traspasos Porque las miramos En el directo anterior Dybala De Bruyne Incluso Kanté Incluso Kanté Como medio centro Y no medio centro defensivo Estas son las opciones Que tenemos Para sustituir A Marco Berratti Iríamos primero A por De Bruyne Si vemos que no Dybala Son las opciones Que tenemos De todas formas De Bruyne Tiene menos valor Que Dybala Así que Entiendo que no va a haber Problema para traerlo Bien Pues esas Esas son las opciones Esas son las opciones Que tenemos Vamos a avanzar Y vamos a ver Que contestan con Firmino Que Firmino También está en venta También tenemos ahí negociando A ver Woodbar Este está accedible Si Wilson A ver ¿De dónde saca El Wesan 90 millones Para pagar Por Skriniar? Yo no sé De dónde lo saca Pero yo pido No creo que Para pagar Eso No va a poder Ni de coña Vale Harry Wilson Eso me ofrecen 19.400 Entiendo Entiendo Vale Que voy a poder llegar A 20 Creo Que puedo subir 600.000 Pero vamos a guardar Porque hay veces que no Porque hay veces que no Tío Hay veces que se meten En una cifra Y no suben Hay entrenadores Que son pesados Lo de Firmino Se ha roto En serio Tío Lo de Firmino Nos venía muy bien Lo de Firmino Nos venía muy muy bien Creo que pedí Entre 35 y 100 Tampoco es una locura Pedí lo que me decía El juego Yo suelo pedir Lo que me dice El juego A mí no se me va A la cabeza A no ser que sea Un jugador Que no quiero vender Y pido muchísimo Porque si la oferta Es muy muy buena Pues entonces Si lo vendo Pero con jugadores Normales Que tengo la intención Cuando vender Suelo pedir Pues los valores Que me da el juego Bueno Wilson Harry Wilson 20 millones Me parece bien Por un reserva La verdad Son 20 millones Que nos vienen Realmente bien Sigamos avanzando Porque hasta que no venda De Bruin No puedo Traer a Berratti Básicamente porque no tengo Hasta que no venda De Bruin No puedo traer a Berratti Ojo Ojo Que eso da para clip Eso da para frase El espectro El espectro 2019 Vale Lo voy a decir bien ahora Hasta que no venda De Bruin No puedo traer a Berratti ¿Vale? Porque no No tengo presupuesto Para ya Así que habrá que Esperar un poco Tenemos rueda de prensa Previa a nuestro Primer partido De Premier League Vamos a ver ello A ver que A ver que preguntan Llegaremos a 100 puntos Otra vez Vamos ¿Sacamos y todo el equipo Para ganar la liga? Sí El título es una obligación No es una obligación Porque El City va a llegar Prácticamente a 100 puntos La confianza Es lo más importante Vamos a ir con calma Porque No considero Que la Premier Sea una obligación Es un objetivo Es un objetivo Pero no una obligación Esto no es La Bundesliga No somos el Bayern De Múnich En la Bundesliga No somos la Juventus En la Serie A Somos el Liverpool En la Premier League Compitiendo con un City Que llegó prácticamente A 100 puntos La temporada pasada Apoyaros a Eriksen En el primer partido De la temporada ¿Cómo que se apoyaría A Eriksen? Su jugador clave Voy a decir que es su jugador clave No sé qué me quiere decir Con que apoyaría a Eriksen No has tenido mucho movimiento En el mercado hasta ahora Hombre Fichar a Messi Y al mejor Lateral derecho Fichar al mejor jugador del mundo Y al mejor Lateral derecho del mundo No es suficiente movimiento Pero no sé Comprar a Eriksen Comprar a algún jugador Hombre sí Yo considero que nos hace falta Un poco más de potencia Pero Pero estamos bien Creo que hemos hecho Dos fichajes súper top Son pocos Pero muy buenos Es un poco como Como Andai O Alisson Cuando lo fichó El Liverpool En la vida real Bueno Andai fue en invierno Pero ya me entendéis Pocos fichajes Pero de muchísima calidad Vale, Fulham Fulham, Fulham, Fulham Entiendo que no tenemos Nada entre semana Porque es el primer partido Entiendo bien Pues nada Pues equipo titular Y a por la primera victoria En el Premier League Vamos allá Fulham, Liverpool En Craven Cottage Si no me equivoco 0-2 Con goles de Salah Y de Messi Fabinho que falla un perante Y Messi que debuta En Premier con gol Lleva cuatro goles En dos partidos oficiales Datos Yo doy datos, eh Dos y medio Quiere parar el Brentford Venga, dos y medio Me parece correcto Ahora solo falta Que el jugador acepte Eso ya Eso ya es más complicado Lo de Berratti Sigue esperando Bueno, Berratti Ya ha debutado en Premier Veremos qué pasa Aquí, entrenamiento Vamos a darle Caña Me han quitado un jugador Me han quitado un jugador Que se habrá ido cedido Vamos a poner a Mason Greenwood Ahí está Mason Greenwood Lo vamos a poner a entrenar Venga, definición Definición es importante Para este jugador Que es Segundo delantero Aunque si lo ponemos Va a jugar de delante Al centro Baroni 76 Greenwood 73 Me gusta que vayan subiendo Estos pobres jugadores Que nos harán dinero O nos harán rendimiento Deportivo en el futuro Rendimiento van a dar Ya dependerá de De cómo esté el tema Darán rendimiento deportivo O económico Woodward cedido Wilson vendido 20 millones Y lo más importante Marco Berratti Vendido 140 millones Al Valle de México Vale Se va Berratti Y llega de Bruin O al menos esa es la idea Dicen aquí que Eriksen Sigue Vuelve a decepcionar No sé qué le pasa a Eriksen Decepcionó en la pretemporada O eso decía ahí la prensa Y vuelve a decepcionar ahora En el primer partido de liga Me parece que el único partido bueno Ha sido el que yo he jugado No, no sé qué le pasa a Eriksen No sé Liverpool lo vamos a guardar Y vamos a ir Directamente Directamente Al centro de traspasos A negociar por Kevin Durbin Porque Dybala sigue en 90 No, si Dybala sigue en 90 A por de Bruin Y ya está ¿Cuánto me va a costar Kevin Durbin? No lo sé Mucho Mucho Seguro que mucho 87 desde allí Vamos a empezar con 90 Creo que está Realmente bien Pep Pep Hay que negociar con Pep Un jugador que tiene 87 de valor Se puede empezar negociando por 90 No, con Pep no Con Pep Olvídate No sé cuánto quiere por de Bruin Pero No va a ser barato No va a ser barato Pep Ya sabéis que Es un entrenador Con el que es difícil negociar Bastante difícil negociar con Pep A ver Entiendo que Que tengo que ofrecer mínimo 100 Para que al menos entre a negociar Y No sé, veamos algo A ver 100 Me va a costar unos 150 Yo creo 166 Pep Vamos con 110 Te subo 10 millones 110 No va a bajar No, no va a bajar Sé que no va a bajar Pero bueno 120 Se lo va a pensar No, tengo Preiser Hasta el siguiente partido de Premier Creo que queda tiempo Pues nada Vamos a ver cuánto Cuánto pide Va a pedir 166 Y va a pedir exactamente lo mismo Y yo voy a ofrecer lo último que ofrecieron Que son esos 120 165 y un 5% Eso es más incluso de lo que estaba pidiendo Pep Pep Nuestro gran amigo Pep Estaba pidiendo antes Si no me equivoco 166 Ahora pide 165 Y un 5% Es decir Está pidiendo bastante más Está pidiendo unos 170 180 Vamos a ver Vamos a ver Pep Vamos a ver Cómo acaba esto Porque tiene mala Tiene mala tinta Yo voy a empezar con 120 Y le voy a quitar este futuro trasfaso Pero vamos Clarísimo 120 Venga Bueno Me has pido lo mismo que antes 125 130 130 No pasa nada Que Pep rechaza Volvemos a intentarlo No pasa nada Cargamos carrera Volvemos a entrar Y volvemos a negociar con Pep Negociación con Pep Segundo intento Segundo intento Después de aplazarlo Pero aplazado Al segundo intento también Por tanto llevamos ya Cuatro negociaciones con Pep Vamos a por la quinta Espero que definitiva Ahora En vez de empezar 120 125 130 Voy a empezar 120 130 Y a ver Y a ver 120 Empezamos con 120 Y Pep Pep baja Pep baja Gracias Pep Vale 130 Te subo 10 Te subo 10 Veo que tú bajas Yo te subo más ahora que antes 130 Y todos contentos Y todos contentos Pues nada Pep afecta 130 Y a mi me cuenta Que he vendido a Berratti Por 140 La verdad es que es un negocio tremendo Es un negocio Tremendo El que vamos a hacer Con Kevin De Bruyne Mejor centrocampista Del momento Datos Datos Vale Tiene 91 de media Y es el mejor 87 Vale 87 De valor Sí, sí Simplemente estaba quedándome con la cifra Para Para que no pierda valor ahora O para fijarme en que no pierda valor Roll clave 3 3 3 3 3 Que sean 4 años Algo más Cláusula, ¿no? Cláusula Pues habrá que ponerle 200 y pico No me entiendo 226 230 Venga Vamos a dejar la cláusula en 230 A mi me cuesta 130 Son 100 millones más No creo que nadie los pague Y por último el sueldo va a cobrar Menos que en el Liverpool con todo esto Menos que en el City, perdón Con todo esto aceptamos Y ahora, por favor Kevin De Bruyne No pierdas valor Y todos estaremos muy contentos No pierdo valor Y todos contentos Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!